¡Gol! ¡Marca Isco! Una asistencia y un gol ¡Ya tenemos hombre del partido! Se llama Isco y ha venido el Real Madrid para comerse el mundo Vaya centrito ha puesto Marcelo Y marca Isco en el minuto 86 de partido Ahí está la ovación para Isco Un nuevo ídolo en el Santiago Bernabéu El Real Betis que al final tiene muchas papeletas para perder Ahí está la asistencia de Marcelo Isco Como supera a Damien Perkis Le adelanta Y el remate de cabeza fabuloso Imposible para el guardameta Stefan Andersen